Gracias, y poco a poco fueron surgiendo los escalofriantes detalles de las pericias y las investigaciones. Pobres padres, lo que estarían sufriendo en ese momento dentro de ese hangar. ...de la macabra masacre de los 43 normalistas. La clave fue el arresto de estos tres sospechosos, Jonathan Osorio, Agustín García Reyes y Patricio Reyes Landa. Ellos confesaron que la trágica noche del 26 de septiembre pasado recibieron a los normalistas de manos de la policía municipal en el basurero de Loma de Coyote. Algunas de ellas ya estaban muertas. En este video, entregado por la PGR, se ve y se escucha a Patricio Reyes Landa explicar cómo ocurrió la masacre. Uno de los que estaban de las manos y otro de los patas y los colombriamos. Tras recibirlos, a los que estaban vivos los asesinaron en el lugar y luego a todos los arrojaron por el barranco y entonces les rociaron gasolina. Después de calcinarlos, los restos fueron metidos en bolsas negras para hacer esparcir las cenizas al río San Juan, en Cocula. Pero dos bolsas no fueron vaciadas. Estas son las que ayudaron a los forenses a descubrir el múltiple crimen. Adriana Guzmán, Cierre de Edición. Cierre de Edición.